Luis Daniel Armstrong Luis Daniel Armstrong Luis Daniel Armstrong Cuando partió a Estados Unidos en 1929, cogió su malota y se fue. Pero algo no salió bien. Se divorció de Alfa Smith, ya que no duraron mucho. Poco más tarde, se casó con Daisy Parker, una pianista del grupo. Viajó por todo el mundo. Europa, Estados Unidos, Asia, Sudamérica, África. Al principio fue la orquesta de King Oliver. Todo esto debido a una serie de grabaciones que realizó que poseían tal calidad de variedad que pasó a ser el trompetista más famoso de jazz de la historia. Poco más tarde, en 1971, el 16 de julio, falleció.